El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Como hijo pobre, es absolutamente necesario que se comprenda el error de aquellos padres que se proponen darle al hijo la felicidad, como quien da un regalito. Lo más que se puede hacer es encaminarlo hacia ella, para que él la conquiste. Difícil, casi imposible, será después. Cuanto menos trabajo se tomen los padres en los primeros años, más, muchísimo más, tendrán en el futuro. Habitúalo, madre, a poner cada cosa en su sitio y a realizar cada acción a su tiempo. El orden es la primera ley del cielo. Que no esté ocioso, que lea, que dibuje, que te ayude en alguna tarea, que se acostumbre a ser atento y servicial. Deja algo en el suelo, para que él te lo recoja. Incítalo a limpiar, arreglar, a cuidar, a componer alguna cosa, que te alcance en ciertos objetos que necesitas. Bríndale, en fin, las oportunidades para que emplee sus energías, su actividad, su voluntad, y lo hará con placer. Críalo como hijo pobre, y lo enriquecerás. Críalo como hijo rico, y lo empobrecerás para toda la vida.